Dicen, yo no puedo prender mi cámara porque no sale, tuve un problema ayer con la cámara. Y ya sabe, dicen tutor. No nos ha llegado todavía ninguna notificación, permíteme verificar más. Antes de aquello, muy buenos días, bienvenidos a nuestro encuentro académico del día jueves 13 de mayo del 2021. Vamos a iniciar nuestra clase, por favor. Me responden a la lista, Helen Yajaira. Helen Yajaira. Juan Sebastián. Presente. Jorge Andrés. Presente. María Agusta. Presente. Yair Fernando. Presente. Ismael Sebastián. Presente. Tatiana Nayí. Tatiana Nayí. Ángeli Madeleine. Ángeli Madeleine. Anthony Rafael. Presente. Steven Yair. Steven Yair. Steven Yair. José Daniel. Presente. David Mateo. Presente. Sheila Sofía. Presente. John Jairo. John Jairo. Joseph Sebastián. Presente. Natalia Vigail. Presente. Madeleine Carley. Presente. Recibida su justificación campeona de cámara. Steven Alexis. Presente. Emily Isabel. Presente. Justin Janilet. Presente. Emilia Alejandra. Presente. Pablo Alexis. Presente. Alejandro Isaac. Presente. Luis Anthony. Presente. Bayron Farid. Bayron Farid. Richard Alexander. Richard Alexander. Richard Alexander. Muy bien. Entonces. Iniciemos por favor con la revisión. Tenga lista por favor organizadores gráficos de las 188, 189, 190. Buenos días. Steven Granizo en lista. Y de igual manera. Helen Yajaira también en lista. Angeli que se conecta en este momento. Gracias. Gracias. Decía. Tenga listo por favor. Organizador gráfico 188, 189, 190. Y el taller de la página 187. Helen Yajaira también ya está en lista. Está conectándose en este momento. Angeli, buenos días. Activen la cámara. Isaac la cámara. Sí. Tenga listo por favor el organizador gráfico de la tarea. Y el taller de la 187. Inicio. Helen Yajaira. Ya. Inmediatamente el taller. Correcto. Gracias. Juan Sebastián. Correcto. Gracias. Taller. Listo. Gracias. Jorge Andrés. Gracias. Perfecto. Taller. Muy bien. Gracias. María Augusta. Listo. Correcto. Gracias. Yair Fernando. Perfecto. Taller. Muy bien. Gracias. Ismael Sebastián. Correcto. Gracias. Se conecta a Alexander en este momento. Vamos con Ismael Sebastián. Ya está Tatiana. Anaína se encuentra. Angel y Madeleine. Ese no es el taller. Ese no es el taller. Página 187. Organizador gráfico. Organizador gráfico. ¿Tiene el título del organizador? No. Perdón. Debe, por favor, el título. Claro, denme el título por favor Contenidos de un texto Contenidos de un texto Sí, Lice, en ese organizador nos tocaba Perfecto, por supuesto ¿Ya? Madeleine, entonces Está pendiente el taller ¿Antonio y Rafael? Listo, gracias Organizador ¿Qué está pasando, Antony? ¿Ya estamos cayendo en la dejadez, en el incumplimiento? Entonces, por favor Que se refleje su sentido de cumplimiento y responsabilidad, campeón Yes Steven Yair Steven Yair ¿Listo? Perfecto, gracias José Daniel Listo, gracias David Mateo Irán acordándose lo que tienen pendiente Y ustedes mismos me presentan Yo no tengo por qué hacerles acuerdo Listo, gracias David Mateo Sheila Sofía Ya, muy bien Perfecto, gracias Joseph Sebastián Perfecto Perfecto Ok, gracias Natalia Abigail Muy bien Correcto Madeleine Carley Madelaine Carley Dígame, Lysen Madelaine Carley Lysen, dígame Sí, ¿sí sabe en qué nos encontramos en esta hora de clase? Madelaine Sí, Lysen Presente entonces las tareas Pero no puedo prender la cámara Bueno, nos queda pendiente, no se olvide para el día de mañana Sí, Lysen Steven Alexis Aquí está el taller Listo El organizador Ahí está Perfecto, gracias Emily Isabel Muy bien Organizador Perfecto, gracias Justin Yamilet Listo Perfecto Muy bien, gracias Emilia Alejandra Correcto, Emilia Perfecto Pablo Alexis Muy bien Ya Perfecto, gracias Alejandro Isaac Correcto Muy bien, gracias Luis Anthony Perfecto Gracias Farid Buenos días Buenos días Encienda la cámara Por favor Buenos días Buenos días La tarea que mandé el día martes Active nuevamente la cámara Perdón Perdón ¿Cuál es el título de ese organizador? ¿Cuál es el título de ese organizador, Farid? Criterios para analizar la información del texto No, no estamos en ese Estamos A ver, ¿cuál es el organizador? Ese es el organizador de la clase anterior Sí, perdón Perdón A ver, ¿cuál es? Es el de contenidos de un texto Luis Ya, indíqueme por favor Es el de contenidos de un texto Ok, gracias El taller de la 187 Richard Alexander Perfecto, gracias Organizadores Correcto, gracias Muy bien Recomendación para todos Por favor Cumplamos Por sobre todas las cosas Con esa responsabilidad Con la honestidad respectiva Para que usted Realice las tareas Que deba realizar Ojo Si es que pasa el tiempo Y todo se estabiliza Ya esperemos Que así sea No lo sabemos En qué tiempo No sabemos cuándo Pero es más que seguro Que los maestros Les vamos a pedir Una vez Cuando estemos ya En clase presencial Yo personalmente Les he de pedir Sí Que me indiquen El libro Y el cuaderno De lengua y literatura Que trabajamos En este año Y como yo tengo El registro De calificaciones Aquí Entonces compararé Y veré Si efectivamente Usted Si registro La calificación Acá Y usted presente El cuaderno Y no ha tenido La tarea Y me ha presentado Otra cosa Entonces ahí sí Pues quedará Esa parte De la honestidad De la responsabilidad Quedará en duda Entonces por favor Les invito Sí A que usted Se responsabilice Y haga Si usted asiste A clase Toma nota De lo que tiene Que hacer Difícil que usted Pueda preguntar Cuál es la tarea De la clase anterior Difícilmente Porque usted Debe tener ya lista La tarea Simplemente Para indicar A través de la pantalla Ya Entonces por favor Les invito A que Enciendan las cámaras Tatiana Bienvenida Enciendan las cámaras Tatiana Acabamos de Revisar El taller De la 187 Y organizadores gráficos De la 188 189 190 Le reviso Por favor Así es que La invitación La invitación Para que usted Por favor Siempre Este pendiente De ese cumplimiento Dígame A ver Indíqueme Listo No se me olvide Nunca más Tatiana De cumplir Con las actividades Eh Perdón Angeli Tatiana Confirme Si tiene o no tiene Para no esperarle Sí Le hice Los organizadores Indíqueme Por favor Tatiana ¿Cuál es el título De ese organizador? Tatiana 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 por favor No me deje Con la palabra Gracias Contenido De un texto De la Actualidad Correcto ¿Y el taller No lo tiene? No No se olvide Por favor De desarrollarlo Bien Vamos a continuar Listo Te puedo presentar El organizador Ya acabé de hacer El organizador A ver José Listo Muy bien Vamos a continuar Entonces En el taller De la página 191 No vamos a realizar La actividad Número 2 No realizamos La actividad 2 Del taller De la página 191 Entonces Ese queda Como la primera Tarea ¿Ok? ¿Sí? No se olvide El taller Actividad 1 De la 191 Registrará La actividad Por favor Registrará Escribirá Confirme Por favor Dejemos Un momentito El celular De lado Y confirme Disculpe ¿De qué página era? 191 La actividad 2 Bien Vamos ahora A trabajar Con La La página 192 193 ¿Sí? Y la 194 192 193 Y 194 Bien Vamos con la 192 Atentos Por favor Pinte Ensayos Argumentativos El título Ensayos Argumentativos Ya Ensayos Argumentativos De esta página 192 Por favor Vamos a Registrar Tres Párrafos Tres Párrafos El recuadro Grande De la 192 Corresponderá Al párrafo Número 2 Perfecto Bien Página 193 Pinte Cómo redactar Un ensayo Por supuesto Le ingreso En este momento Gracias Les decía En la página 193 Pinte Cómo redactar Un ensayo Y ahí Y ahí Vamos a Resaltar Uno Dos Tres Cuatro Cinco Párrafos Es decir El primer Párrafo Está conformado Por las dos Líneas Más El recuadro Que tenemos Ahí Primer Párrafo El segundo Luego Tenemos Dos líneas Sueltas Si Esas dos Líneas Sueltas Hagámosle Parte Si Hagamos Parte Del párrafo Dos De esas dos Líneas Y Finalmente Tenemos Una línea Suelta Más Las dos Viñetas Finales Que constituyan El párrafo Número Tres Así Quedaría Entonces La 193 Únicamente Con tres Párrafos Como los Establecimos Correcto Está clara Esta Indicación Confirmen Sí Muy bien Y Finalmente En la 194 Pinte Ejemplo De cómo Se construye Un ensayo Argumentativo Y póngale Una llave Grande Porque Ese Ejemplo Nos va a Servir Para Guiarnos Y Desarrollar El taller De la 195 Bien Página 192 De Ensayos Argumentativos Párrafo Número Uno Primera Línea Idea Principal Ensayo En la Línea Ideas Secundarias Texto Expositivo En la Siguiente Línea Punto De Vista Personal Y Subjetivo Del Autor O Autora En la Siguiente Línea Redactado En Prosa En la Misma Línea Al Final Breve Y De Carácter Imperativo Y Didáctico En la Siguiente Línea Casi Al Final Puede Ser Humanístico Filosófico Político Social Cultural Párrafo Número Dos Idea Principal Primera Línea Estilo Idea Secundaria En la Misma Línea Forma Particular De Decir Algo Con Las Palabras Específicas En la Siguiente Línea Idea Secundaria El Estilo Se Puede Clasificar En Las Siguientes Categorías Bien Vamos Ahora Al Recuadro Que Es Parte Del Párrafo Dos Entonces Ideas Principales Pinte Las Ideas Principales Que Se Encuentran En Los Recuadros De La Columna De La Izquierda Es decir Extensión De La Cláusula Forma De Pensar Grado De Adorno Grado De Naturalidad Y Las Ideas Secundarias De Cada Uno Son Solo Las Palabras De Negrilla Que Tienen En El Recuadro Grande Al Frente De Cada Una Es decir Ideas Secundarias De Extensión De La Cláusula Serían Periódico Cortado Difuso Conciso Si Pinte Por Favor De Formas De Pensar Las Ideas Secundarias Serían Nervioso Débil Vehemente Degrado De Adorno Árido Llano Limpio Elegante Florido Degrado Degrado Naturalidad Sencillo Afectado Correcto Estamos Hasta Ahí Si Muy Bien Página 193 Cómo Redactar Un Ensayo Párrafo Número Uno Idea Principal Primera Línea Definir El Lenguaje El Estilo Y El Mensaje En la Siguiente Línea Como Idea Secundaria Al Final Debes Preguntarte Y Pintemos Todas Las Interrogantes Que Están Dentro Del Recuadro ¿Qué Tesis Quiero Mantener? ¿Qué Ideas Quiero Argumentar? ¿A qué Audiencia Deseo Persuadir? ¿Cuál Será La Extensión Del Texto? Bien Párrafo Número Dos Segunda Línea Idea Principal Lluvia De Ideas De Ahí Contamos Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Seis Líneas Más Abajo Casi Al Final Idea Secundaria Ordenar La Información De Manera Secuencial En la Siguiente Línea Ideas Principales Y Secundarias Dos Dos Líneas Más Abajo Casi Al Final Redactar Un Borrador Dos Líneas Más Abajo El El Ensayo Argumentativo Comienza Con Una Introducción Que Desarrolla Una Parte De La Información De La Tesis Se Redacta A Partir De Una Opinión Una Cita O Pregunta Y Finalmente Vamos por favor Al último párrafo Idea Principal Donde dice Una Relectura Relectura Idea Principal Relectura Idea Principal Y De La Primera Viñeta De Ese Pequeño Párrafo En La Primera Línea Idea Secundaria Debe Haber Dos O Tres Ideas O Argumentos Que Defiendan La Tesis En La Misma Línea Apoyados Por Evidencias Datos Ejemplos Experiencias Personales Y En La Segunda Viñeta Viñeta Primera Línea Ideas Secundarias Al Final Casi Se Utilizan Los Conectores Textuales En La Misma Línea Para Vincular Las Ideas Con Coherencia Cohesión Y Precisión Perfecto Perfecto Ya Con esto Hemos Terminado La Aplicación De Lectura Comprensiva Ideas Principales Y Secundarias Tarea Entonces Realizar El Organizador Gráfico De Las Páginas Del Tema Correspondiente Que Acabamos De Aplicar Lectura Comprensiva Realice Entonces Quedaría Como Tarea Tendríamos Irá Anotando Por favor Para que No se Confunda Y Mañana Que Revise No Me Pregunte ¿Qué Es Lo Que Está Revisando Taller De La 191 Solo La Actividad 1 Y El Organizador Gráfico De La 192 Y 193 ¿Correcto? Bien El Con esto Hemos Terminado Nuestra Hora